Buenos días. Por favor, vamos tomando asiento para continuar. Bien, muchas gracias. Comenzamos. Buenos días de nuevo a todos. Continuamos hablando de Iberoamérica. La mesa anterior ha sido interesantísima, tanto por sus ponentes como por el contenido que han tratado. La realidad de Venezuela es terrible, dramática y acapara toda la atención, pero Iberoamérica es mucho más, es un todo, pero son muchas partes que viven coyunturas interesantes, que tienen oportunidades de cara al futuro, en el que nos vamos a centrar en los próximos minutos y que tienen también problemas. Nos vamos a centrar en la realidad de tres países muy concretos con nuestros ponentes. Les voy a pedir que hagan cada uno una exposición breve de cómo ven la situación de sus países, de cómo encaran el futuro, para después ir de lo particular a lo general, para hacer una radiografía de cómo se ve desde sus realidades nacionales la realidad del subcontinente iberoamericano y también, por qué no, la relación con España. Como vamos mal de agenda y tenemos que cuadrar el horario previsto, les voy a dar la palabra sin demora. En este aforo son suficientemente conocidos, con lo cual tampoco me voy a entretener en detallar su currículum. Voy uno a uno, si les parece, doy la palabra en primer lugar a Kitty Monterrey, expresidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua. Kitty, adelante. Buenos días, muchísimas gracias. Aprovecho además de que es un honor estar aquí con ustedes, agradecerle a España por acoger a tantos exiliados nuestros que se encuentran en este país. Nicaragua vivió 40 años de dictadura somocista hace muchísimos años y creímos que con la revolución sandinista íbamos a ver un cambio ingenuamente y ahora nos encontramos con que tenemos 40 años de una dictadura peor. Voy a tratar de limitarme a los acontecimientos del último año. Las generaciones jóvenes, digamos, del país son hijos y nietos de una revolución que creían sinceramente en el socialismo, en el populismo y que esa era la verdad para ellos. El 18 de abril del año pasado hubo un incendio en la reserva forestal conocida como Indio Maíz y eso inició una protesta estudiantil seguida luego de una reforma al seguro social que afectaba prácticamente a todas las familias nicaragüenses. Y los estudiantes iniciaron una protesta que fue reprimida brutalmente por la dictadura sandinista con francotiradores, rifles de alto calibre, generalmente rusos, y asesinaron a lo largo de este año han muerto 325 personas que tenemos contabilizadas, ¿verdad? Más de 800 presos, más de 60 mil exiliados, que en una población de 6 millones de habitantes es enorme la cantidad. Nicaragua ni siquiera se puede protestar en el sentido de sacar una bandera azul y blanco, que es la bandera del país, o sea, te llevan preso. Nada es permitido, la represión es constante. Si bien es cierto que en los últimos días se han liberado una gran cantidad de presos políticos, al día siguiente los están vigilando en sus casas, los reprimen, no los dejan protestar, y tienen que salir del país muchos de ellos, periodistas en una gran mayoría, estudiantes en una gran mayoría, y seguimos en lo mismo. Nicaragua está bajo un control militar, como decían los panelistas anteriores, es una dictadura militar, no nos podemos engañar, Nicaragua tiene, Ortega tiene control total del ejército, total de la policía, paramilitares, perdón, civiles armados, que reprimen a la población. Tuvimos una marcha el Día de las Madres, que es el 30 de mayo, que para Nicaragua un millón de habitantes en la capital es algo extraordinario, ahí murieron más personas. Y las torturas que se han visto en las cárceles, o sea, ni en la edad media, pues, o sea, es algo que da vergüenza, da tristeza, violaciones a derechos humanos, es pequeño decirlo de esa forma. Y tenemos más de 5 mil cubanos, asesores y militares dentro del país. La cooperación del petróleo venezolano le ha ayudado a Daniel Ortega a mantenerse en el poder, Cuba, por supuesto, con todos sus asesores. Nicaragua es un país pequeño que hemos hecho un gran esfuerzo por mantener una propuesta dentro y fuera del país. La diáspora nos apoya, la OEA ha tenido unas posiciones muy, muy fuertes, han enviado dos comisiones, el MECENI y el GA, así son conocidos, para investigar todas las violaciones de derechos humanos, fueron expulsados del país. Y, sin embargo, seguimos adelante. Tenemos lo que se llama la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es parte hoy en día de una mesa de diálogo. Estamos apenas en una primera etapa, muy diferente a la de Venezuela, que tenía realmente una solución constitucional en cuanto al reconocimiento de Guaidó como presidente. Nicaragua no tiene esa salida constitucional para que pudiéramos exigir que Daniel Ortega renunciara o se fuera. La que asumiría en su lugar sería su esposa, que es la vicepresidenta, o sea, que seguiríamos en lo mismo. Y difícilmente podemos alcanzar lo que queremos ahorita todos, que son las reformas electorales para ir a unas elecciones libres, transparentes, observadas, pero sobre todo adelantadas. La fuga de capital nicaragüense ha sido enorme. Más de 2.000 millones de dólares han salido del sistema financiero nacional. Más de 400.000 personas han sido despedidas. O sea, no hay trabajo. La delincuencia inicia en Nicaragua. Y si bien es cierto que no estamos en los niveles de Venezuela, pronto vamos a estar en esos niveles. Somos el segundo país más pobre de América Latina y Daniel Ortega no cede por ningún lado. En lo que se hablaba anteriormente, yo coincido en que un diálogo no es para negociar presos, ¿verdad? Daniel Ortega los tenía retenidos precisamente para usarlos para canjear. Y la mesa del diálogo, la alianza cívica en este caso, decidió levantarse de las conversaciones y decir hasta que salga el último preso. Todavía hay aproximadamente 85 presos políticos detenidos. No sabemos cuándo ellos van a ser excarcelados. Hay una ley de amnistía, pero aparentemente no los cubrió a ellos porque alegan que son delincuentes. Yo misma estoy acusada de financiar terrorismo. No sé si me cubren la amnistía o no. Pero así están las cosas en Nicaragua. A veces es difícil saber si te van a dejar salir o si vas a poder volver a regresar. Pero aquí la lucha es de todo un pueblo. Hay un 72% de la población que se ha mantenido ausente de las elecciones anteriores porque han sido fraudes a lo largo de todos estos años. Pero lo más triste han sido las familias, las víctimas, los muertos, los presos. El dolor de no poder ni siquiera sacar una bandera azul y blanco para protestar. Daniel Ortega tiene control de las calles. Hay una represión constante. Y estamos haciendo lo que se puede. Va a haber una reunión, como ustedes saben, de la OEA en estos días en Colombia. No sabemos qué van a decidir. Dudo mucho que se pueda aplicar la Carta Democrática. No creo que se tengan los votos. Sin embargo, Europa, España, sobre todo, es muy importante para nosotros. Y nosotros lo que esperamos es continuar denunciando y que vean la tragedia que es Nicaragua, la pobreza que existe, las dificultades que tenemos, la tristeza de tantas familias que han perdido a sus seres queridos y que ni siquiera podemos protestar por ello. Y que si no es con el apoyo internacional, muy difícilmente Nicaragua va a salir adelante. Este es un breve resumen. No tenemos un caudillo, no tenemos un líder. Yo les decía, soy presidente de un partido político, pero no tengo aspiración alguna a ser ni candidato y mucho menos presidente. Yo creo que este es el momento para una nueva generación. Y públicamente estamos poniendo a la disposición de todo el pueblo de Nicaragua el buscar a ese Juan Guaidó que creo que es necesario. No un caudillo, pero un líder que realmente sea de la aceptación de un pueblo, que podamos estar listos mediante una reforma electoral a que se nos permita por fin elegir libremente. Pero la situación de Nicaragua es grave, es tan grave o pronto va a ser tan grave como la de Venezuela. Y yo aprovecho este foro para agradecerle la ayuda que España nos ha dado en el pasado y que esperamos que nos continúen dando. Muchas gracias. Muchas gracias, Kitty, por ese testimonio. Como ven, la dureza de lo que está ocurriendo en Nicaragua es terrible. Vamos a hablar de otro país, de Ecuador, que tampoco vive una realidad fácil. Para ello voy a dar la palabra a Guillermo Olaso, que es candidato a presidente. Guillermo, adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias a Mario Vargas Llosa por esta lucha incansable por la libertad y la democracia en América Latina. Gracias a Álvaro Vargas Llosa por ese apoyo también a este gran esfuerzo de la Fundación Internacional por la Libertad. Y a Gerardo Boniovanni, quien hace posible estos eventos aquí en España y en algunos países de América Latina. Yo quisiera poner en contexto mi presentación con relación a una intervención que tuve el honor de llevar a cabo hace dos años. En el año 2017, apenas habían terminado las elecciones presidenciales en el Ecuador y existía, como todavía existe en determinado nivel, un tufo de ilegitimidad en esas elecciones presidenciales. Unas elecciones presidenciales llevadas a cabo por el correísmo, quien en ese entonces dominaba en el control de todas las instituciones del Estado. El poder judicial, el poder legislativo, el control electoral, a todas las instituciones del Estado. Fue difícil intervenir en esa elección presidencial con cancha inclinada, pero aún así tuvieron que recurrir a maniobras mañosas para poder ganar las elecciones. Del correísmo podemos hablar probablemente mucho sobre algunas de sus características. Control de las instituciones del Estado, preminencia de la inversión estatal sobre la inversión privada, y en lo social tú no hagas nada, yo te regalo todo. La casa, el sueldo mensual, te regalo la medicina, te regalo todos los servicios de educación, al final todos de mala calidad y bajo un modelo insostenible, porque todo dependía de los altos precios del petróleo. Hace dos años, realmente para mí como opositor, me resultaba impensable creer que el Ecuador podía haber dado los pasos que ha dado en materia política, por ejemplo, el llamado a una consulta popular a través de la cual el pueblo ecuatoriano revirtió la reelección indefinida. Era una propuesta nuestra de campaña, era una propuesta de la oposición, pero fue tan poco el margen con el que, entre comillas, ganaron las elecciones que tuvieron que convocar una consulta popular y el pueblo mayoritariamente se expresó a través de esa consulta y dijo no a la reelección indefinida. Por lo tanto, en el Ecuador ya no existe la posibilidad de que un presidente se quede eternamente en el poder, o por lo menos por ahora no existe esa posibilidad. La lucha contra la corrupción ha sido también otra sorpresa en estos últimos dos años, no como nosotros quisiéramos, pero sin duda alguna tener preso al vicepresidente de la República por actos de corrupción relacionados con la contratista Odebrecht no es poca cosa. Y tener este momento a trece altos cargos de la década de la correísta, incluyendo a Correa, prófugos o presos, yo creo que es un tema importante en el Ecuador. Pero claro, lo que ha sucedido también es una ruptura, una ruptura que yo llamo personal, una ruptura personal de Moreno con Correa. Evidentemente esa ruptura creo yo que es sincera, real, legítima e irreversible. Pero a lo que los ecuatorianos nos debemos, o lo que nos debe de preocupar a los ecuatorianos, es la ruptura con el correísmo. Hablando del correísmo, esa estructura jurídica, ese modelo político, ese modelo económico que todavía sigue vigente en el Ecuador. Y sigue vigente en materia política a través de una institución chavista implementada en el Ecuador por Correa, llamada el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. que bajo el argumento de que los políticos no pueden elegir a las autoridades de control en Asamblea Nacional, es mejor que lo hagan los ciudadanos a través de siete puros ciudadanos hoy electos a través del voto popular. Es decir, como si los ciudadanos ecuatorianos tuvieran dos maneras de votar. Una, para votar por los políticos corruptos que van a la Asamblea Nacional, entre comillas, y que no deberían elegir autoridades de control. Y otra manera de votar por algunos ciudadanos impolutos, bajados del cielo, ángeles de la guarda, absolutamente puros, que lo que hicieron durante los diez años del correísmo es darle la razón a Correa en todo. Nombrar al Contralor preferido por él, el Procurador del Estado preferido por él, las Cortes de Justicia preferidas por él, el control electoral preferido por él. Y de ahí nació todo este entramado de corrupción desde el Estado y su relación con empresas extranjeras, no sólo Odebrecht. Yo creo que en el Ecuador está pendiente abrir esta olla de presión sobre los China-Brets, porque también la relación con los chinos son relaciones cuestionadas por la sociedad ecuatoriana. Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social existe. Lastimosamente en la última semana ha sido captada por un cura de la Iglesia Católica, tan fanático como Correa, que le ofrece a los ecuatorianos con una cruz exocizar el alma de todo el Ecuador. Por lo tanto, yo advierto con un campanazo como una amenaza muy seria de que en el Ecuador se puede reeditar el populismo mezclado con fanatismos religiosos por parte de un, en mi opinión, mal sacerdote que hoy ha agarrado la bandera de lucha de Correa y vuelve a hablar de la prensa corrupta, habla de los poderes fácticos, habla de la necesidad de una nueva asamblea constituyente en el Ecuador. Pero estamos decididos a enfrentarlo. Yo regreso la próxima semana a Ecuador y como lidero el partido de oposición más activo de la era correísta, pues ahora vamos a solicitar las firmas para llamar a una consulta popular por iniciativa ciudadana y mandar a su casa a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y eliminar esa institución antidemocrática que no debería de existir en el Ecuador. En materia internacional, Ecuador ha dado ciertos pasos hacia adelante. Hay que reconocerlo. No tanto por convicción del presidente cuanto por conveniencia para mantenerse en el poder. La política internacional respecto de Venezuela dio un giro de 180 grados. El Ecuador apoya a Juan Guaidó como presidente transitorio de Venezuela. Dejó de apoyar a Nicolás Maduro. Y, bueno, luego de algunos años de permanencia en Embajada del Ecuador en Londres, ha dejado libre el local, el ciudadano Assange. Por lo tanto, hay que reconocer que hay un giro de 180 grados en política internacional. El Ecuador ha denunciado su permanencia en Luna Sur y ha manifestado su interés de formar parte de la Alianza del Pacífico y también del Grupo de Lima. Y creo yo que hoy se están viviendo los beneficios de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que se suscribió hace cinco años atrás y nos hemos dado cuenta que ese acuerdo de comercio con la Unión Europea lo que hizo es beneficiar la balanza comercial del Ecuador con la Unión Europea. Esperamos que el Ecuador suscriba un acuerdo de comercio con los Estados Unidos, con la China y con todos los países del mundo con los que podamos abrir nuestra economía. La economía ecuatoriana es una economía que pasa por un momento muy, muy malo. El crecimiento económico para el año 2019 se prevé que sea negativo en 0,5%. A pesar de que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que se apoya más en un acuerdo político más que en un acuerdo económico, pero en buena hora existe porque nos abre las puertas con organismos multilaterales como el Banco Mundial, con el BID, especialmente con el Banco Mundial estuvieron cerradas por razones ideológicas y personales de Correa durante los últimos 12 años, igualmente con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la economía es una preocupación importante para todos los países de América Latina. Tienen en el caso de Ecuador seis de cada diez ecuatorianos que están en condiciones de trabajar, viven en la informalidad, viven en el desempleo, en el subempleo. Sus condiciones de vida son precarias. A pesar de liderar un partido de oposición, hace un mes aceptamos llegar a un acuerdo con el partido de gobierno, el partido de Correa, que se partió en dos. Una parte se quedaron en el extremo con Correa y otra parte migró hacia la racionalidad, hacia el centro, junto con Moreno. Nosotros hemos facilitado un acuerdo legislativo que garantice gobernabilidad en el Ecuador, que garantice la estabilidad democrática en el Ecuador, sobre la base de seis reformas legales fundamentales. La primera, una reforma legal en el campo laboral. El Ecuador es un país dolarizado, es un país caro, es un país donde resulta muy difícil crear un empleo porque es muy caro despedir a un empleado. Nosotros hemos aceptado llevar a cabo una reforma laboral desde nuestro punto de vista liberal, desde el punto de vista de Moreno, no sabemos cuál va a ser todavía, pero vamos a insistir en una reforma laboral que facilite la creación de empleo en Ecuador. Igualmente, necesitamos una reforma económica para devolverle al Banco Central del Ecuador la independencia. Hoy es una gaveta del escritorio del presidente de la República. Correa utilizó los dineros de la Reserva Monetaria Internacional a su libre discreción, absoluta y libre discreción. Y eso no puede continuar así como otros organismos, como la superintendencia de bancos, que deben de mantener su autonomía y su independencia frente al gobierno central. En el campo político también creemos en la necesidad de una nueva ley de comunicación. El gobierno de Moreno le dio un pequeño barniz a la ley de comunicación de Correa que ya se imaginan de qué se trataba. Nosotros creemos en una ley de comunicación, digamos, creemos que la mejor ley de comunicación es la que no existe, creemos en la necesidad de unas reformas liberales, sobre todo para eliminar lo que sucede en el Ecuador. El gobierno nacional es el dueño del más grande holding de medios de comunicación del Ecuador. El mayor número de canales de televisión, el mayor número de radios, el mayor número de periódicos, de revistas. Y en esas condiciones es muy difícil poder recrear un proceso electoral democrático. Yo tuve que enfrentarlos y prácticamente fui víctima de un linchamiento mediático por parte de todo este holding de medios de comunicación del gobierno. Por lo tanto, en la agenda hay temas pendientes importantes. En lo político, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. En lo económico, una reforma económica que devuelva la autonomía y la independencia al Banco Central. En lo social, una reforma laboral. Y algunas otras leyes más necesarias para romper con el correísmo, no sólo con Correa, porque el discurso internacional del presidente Moreno ha sido cautivante cuando habla mal de Correa y habla mal con justicia. Dice la verdad. El problema es que no entendemos muchos ecuatorianos cómo recién se da cuenta ahora, luego de haber trabajado él por cerca de 10 años en el gobierno de Correa, junto con Correa, trabajando al lado de él, sin decir una sola palabra, cuando se violaban principios fundamentales, como la libertad de muchos opositores también, que fueron llevados a la cárcel. Inclusive, uno de ellos secuestrado en Colombia, razón por la cual hoy Correa tiene orden de prisión. Esto es lo que sucede en el Ecuador. Yo diría que hemos dado unos dos pasos adelante cuando debemos de dar por lo menos 10 pasos adelante. Y en esta ir y venir, por falta de convicciones del gobierno, son dos pasos adelante y uno para atrás. Por lo tanto, la agenda pendiente sigue siendo más importante que los avances que se han logrado en Ecuador. Yo quería concluir mi presentación haciendo un aporte al principal problema de América Latina, el problema de Venezuela. Hace aproximadamente 40 años atrás, Ecuador tuvo un presidente de la República llamado Jaime Roldó Aguilera, un hombre joven, inteligente, brillante, honesto. Fue el primer presidente luego del retorno a la democracia, después de una larga dictadura que tuvimos en Ecuador. Jaime Roldó Aguilera se preocupó de crear lo que se llama hoy la Doctrina Roldó, la Carta de Conducta para asegurar la democracia, para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades de todos los ciudadanos latinoamericanos. Jaime Roldó, por motivo del festejo del sesquicentenario de la primera constitución del Ecuador, suscribieron todos los países del grupo andino, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia de aquella época, la Carta de Conducta que en esencia dice en materia de democracia y de derechos humanos no existen las fronteras ni la soberanía. No se puede argumentar soberanía cuando un Estado, como en el caso de Venezuela, está golpeando a su población a través de la violación de derechos humanos y a través de haber llevado a Venezuela a esta crisis humanitaria. La Doctrina Roldó, desde mi punto de vista, tiene un valor no solo en el fondo, sino en la forma. Se trata de un presidente latinoamericano de izquierda, no se trata de un estudiante de la Universidad de Harvard o de un gringo que viene a hablarnos a Latinoamérica sobre lo que debería suceder en nuestro continente. Por lo tanto, creo que ahí la Doctrina Roldó es un buen documento que justifica que los países signatarios de la Carta de Conducta de Roldó puedan actuar con mayor severidad, con mayor presiones económicas, con mayor decisión política en conjunto para presionar una solución en el caso de Venezuela. Me escuchó, me gustó escuchar al presidente González cuando hablaba sobre la necesidad de darle más fuerza al Grupo de Lima. Yo creo también que eso es necesario. Yo creo que América Latina tiene ya que adquirir una mayoría de edad, una madurez frente a su hermano mayor, los Estados Unidos. Asumir una firme posición, termino en no más de 10 segundos, asumir una firme posición y esperar que los Estados Unidos venga detrás de la posición unitaria de América Latina apoyando esa gestión con gran presión contra el gobierno, contra la dictadura, dictadura de Maduro en Venezuela y por qué no también aplicable en el caso de Nicaragua. Muchas gracias a todos ustedes. Hablaremos de Venezuela y hablaremos de Nicaragua, pero antes vamos a poner el foco en otra de esas realidades nacionales que es la de Perú. Para ello voy a dar la palabra a Pedro Cateriano que ha sido ministro de Defensa del país, presidente del Consejo de Ministros también. Señor Cateriano, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a la Fundación Internacional para la Libertad. Voy a circunscribir mi intervención a los hechos vinculados a la corrupción acontecida en mi país en los últimos meses. Aunque parezca increíble, el Perú hoy día no tiene problema de inflación, tiene la inflación más baja de América Latina. Tampoco tiene un problema de crecimiento económico. En los últimos 20 años es el único país que sostenidamente ha venido creciendo económicamente. El PBI ha bajado un poco, pero este crecimiento económico, por ejemplo, ha ayudado a bajar la pobreza que dejó la dictadura de Fujimori y Montesinos en 41% al 20%. Entonces, esto, entre otras cosas, se debe a un cambio a raíz de algo que no suele ocurrir en un Estado. Cuando quiebra el Estado y una hiperinflación destruye la economía, ese país tiene la obligación de reconstruirse. Y eso fue lo que ocurrió. Y a partir también de un cambio de la agenda política del país, muchos creíamos que el país venía siendo orientado de una manera adecuada. Después de la caída de la dictadura de Fujimori y Montesinos, que ha sido el gobierno más corrupto de la historia republicana, muchos creímos que los avances dados en la lucha contra la corrupción por fin encaminaban al país y que iba a ser muy difícil repetir los escándalos de corrupción. Desgraciadamente, el caso conocido como Lava Jato desnudó a nuestra débil democracia y mostró crudamente cómo todos los expresidentes de la República elegidos democráticamente de una manera u otra estaban salpicados y manchados por la corrupción. Lo que nosotros sospechábamos, porque existían indicios razonables de fortunas repentinas, de dirigentes políticos que gozaban de absoluta impunidad, de un control político de la Fiscalía y de la Corte Suprema, poco a poco fueron revelando la vergonzosa realidad que los expresidentes de la República habían sido financiados ilícitamente en sus campañas presidenciales y además en dos gobiernos, en lo de los expresidentes Toledo y Alan García, probadamente se habían pagado sobornos que los vinculaban directamente. Esto que trajo como consecuencia en el país, que una oposición que tiene el control del Parlamento liderada por la hija del dictador y ayudada por el partido político de Alan García, forzara la renuncia del presidente Kuczynski. Kuczynski, ciertamente manchado por el caso Odebrecht, no tuvo otra escapatoria y la hija del dictador saludó esa renuncia y además cuestionó el indulto que Kuczynski le había dado a su padre, señalando que si bien es cierto le alegraba el indulto, criticaba la forma en que había sido concedido, señalando muy claramente venta de votos a cambio de favores políticos en donde no sólo acusaba directamente a su hermano, sino que luego lo desaforó del parlamento. Esto al final que trajo como consecuencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalara que el indulto que dicho sea de paso, Kuczynski en la campaña ofreció no indultar al dictador, fuese cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la larga Fujimori justificadamente retornara a la prisión. ¿Cuál fue la actitud de los dirigentes políticos al verse sindicados y manchados por los escándalos de corrupción fundamentalmente por haber recibido sobornos y financiamiento ilegal en sus gobiernos y campañas presidenciales? Desmentir usar la mentira como argumento de defensa. La mentira que fue luego desnudada también por los hechos sucesivos porque fue el propio Marcelo Odebrecht quien dijo ante los fiscales peruanos que sí, que efectivamente él había contribuido para las campañas de todos los candidatos presidenciales que llegaron al poder. Esto que en un primer momento fue negado y que incluso la hija del dictador negó haber recibido contribuciones ilícitas, se probó no solamente mediante la acción fiscal y judicial, sino que fue corroborada por la colaboración eficaz de aquellas personas que decidieron prestar su cooperación en materia judicial. judicial. El ejercicio abusivo del poder desde el Congreso presionó la acción de un puñado de fiscales y jueces que decidieron cumplir con su labor, es decir, administrar justicia y aplicar la Constitución y la ley. aquellos que negaron haber recibido dineros ilícitos, por ejemplo, el penoso y traicionero caso del expresidente Alejandro Toledo, terminó huyendo del país y se convirtió en prófugo de la justicia y actualmente está siendo procesado por una extradición. Otros casos más dramáticos o acaso el caso más dramático el del expresidente García que se suicidó y también los de los expresidentes Humala y Kuczynski que negaron su el financiamiento ilegal de sus campañas que la Fiscalía de la Nación precisa que se tratan de acusaciones de lavado de activos. En estos casos tanto Kuczynski como Humala están sometidos a la acción de la justicia, Kuczynski con arresto domiciliario y Humala con impedimento de salida del país luego de haber cumplido una prisión preventiva. esta situación de conmoción política que significa para un país tener en juicio a cuatro expresidentes ha llegado a que algunos sectores de la opinión pública nacional cuestionen el sistema democrático. Es más, el Perú como muchos países de América Latina no tiene una cultura democrática sólida. ¿Por qué razón? Porque no han sido precisamente los gobiernos democráticos los que han tenido una larga vigencia a lo largo del tiempo sino las dictaduras y ha presionado para el cierre del parlamento. En este contexto de gravedad política el sucesor de Pedro Pablo Kuczynski el actual presidente Martín Vizcarra lideró una lucha contra la corrupción que fue apoyada también por un grupo de valientes periodistas como Gustavo Borritti Romina Vela Rosa María Palacios y Mavi La Huertas que ayudaron a que por vez primera se vea en el país que no hay distinguos ante la ley. y que aquellas personas que habían sido acusadas debían responder por sus actos. Ciertamente la tarea de los fiscales y de los jueces no fue fácil porque inclusive fueron destituidos pero debido a la presión ciudadana es decir al apoyo popular ese fiscal de la nación cercano al sector político del fujimorismo y el aprismo se vio obligado a restituir en sus cargos a esos fiscales que habían sido dejados de lado. con todos sus defectos y limitaciones la democracia peruana está pasando una difícil prueba la de administrar justicia dentro del marco de la constitucionalidad y de la legalidad por esa razón en más de una oportunidad he sostenido que en esta ocasión las investigaciones tienen que llegar hasta las últimas consecuencias porque para poder reformar a nuestra democracia la justicia tiene que cumplir un papel y esta es una magnífica ocasión que tiene la democracia peruana la débil democracia peruana para rectificar y es en este contexto en el cual debemos reconocer que a pesar de las críticas a ciertos procedimientos llevados adelante como por ejemplo la colaboración eficaz o el mecanismo de la detención preventiva que pienso yo por ejemplo el plazo de la detención de acuerdo a la legislación peruana es excesivo han sido instrumentos poderosos para que fiscales y jueces ayuden a la ciudadanía a comprender que si un funcionario público delinque se le debe sancionar porque no hay democracia sin justicia y en este momento el papel del cambio de la reforma en el país para hacer viable en el futuro a nuestra democracia está en mano de los jueces y de los fiscales la crisis política será superada si los peruanos con el apoyo de la comunidad internacional porque este es un tema que va más allá de la frontera nacional y precisamente hemos podido lograr acercarnos o estamos mejor dicho acercándonos a la verdad de los hechos porque ha habido cooperación internacional porque la justicia brasileña ha proporcionado información a la fiscalía y al poder judicial del Perú porque el gobierno del Uruguay le negó el asilo político al expresidente García cuando alegaba falsamente persecución política precisamente para evitar la acción de la justicia y en esta tarea tenemos que exhortar a la comunidad internacional a países como España en donde actualmente está un vocal de la Corte Suprema del Perú prófugo de la justicia ¿cuál es la máxima señal de descomposición de un poder judicial? no puede haber otra que se fugue un vocal de la Corte Suprema ese es un escándalo en cualquier democracia y lo es para la democracia peruana que un vocal de la Corte Suprema que se supone es la persona que desde el punto de vista jurídico debe dar el ejemplo con su conducta se fugue y no dé cuenta de sus actos ante la justicia es algo para lo cual requerimos de la cooperación internacional y finalmente en procesos de extradición como el del expresidente Toledo que actualmente se halla en los Estados Unidos y de otros funcionarios públicos de otras jerarquías que vienen siendo investigados como se ha señalado la corrupción es un cáncer para las democracias el día de hoy y la tarea de enfrentarlas implica una solidaridad activa a nivel internacional por eso agradezco la oportunidad de este foro para haber podido compartir con ustedes esta experiencia no excediéndome en el plazo concedido muchas gracias muchas gracias bien hemos llegado al tiempo que marca la agenda que acabe esta mesa pero como hemos empezado un poquito más tarde lo que sí les voy a pedir es que sean muy breves en sus respuestas pero vamos a mirar un poco de cara al futuro las situaciones de los tres países que nos han descrito son situaciones complicadas probablemente la más dramática desde el punto de vista de los derechos fundamentales de los derechos humanos es la situación que se vive en Nicaragua ¿qué puede hacer la comunidad internacional en concreto España Europa para forzar una salida a esa terrible situación comparte usted esa teoría de la necesaria injerencia exterior para restablecer los derechos humanos que citaba el señor Lasso señora Monterrey sí yo creo que sí definitivamente que tiene que mantenerse la presión es la única forma en Nicaragua no podemos hay un límite de lo que podemos hacer dentro del país Daniel Ortega tiene controlado el país casi de forma absoluta hablando ni entrar en detalles de corrupción y mucho menos de las instituciones del estado los poderes del estado que los controla todas incluyendo las armas por supuesto entonces la presión internacional para nosotros es vital recientemente se han sancionado de parte de los Estados Unidos en la llamada la ley Magnitsky a nueve funcionarios del régimen de Ortega Canadá se ha sumado en esas sanciones si bien es cierto de que no veo aún Daniel Ortega queriendo salir del país y aún cuando llegáramos a tener el milagro de esas elecciones libres que todos queremos no lo veo saliendo del país o sea está acusado por crímenes de lesa humanidad y por lo tanto su situación y la de su entorno es sumamente difícil por lo tanto las presiones internacionales son para nosotros lo más importante en estos momentos ¿Presiones en qué forma? Toda forma de presión Estado de Estados Unidos a estas alturas y con Venezuela que es una situación mucho más difícil que la nuestra por lo menos en toda la crisis humanitaria que nosotros aún no hemos llegado a ese extremo no se ha hablado de una injerencia o de una intervención extranjera yo creo que en estos tiempos lo que tenemos que buscar son las salidas cívicas así es que yo creo que la presión internacional tiene que continuar en cuanto a posiciones firmes y a sanciones individuales sobre todo contra aquellos que están probados en cuanto a la corrupción y en cuanto a las violaciones de los derechos humanos la Ministra de Salud recientemente ha sido añadida a esa ley de sanciones precisamente por haber dado la orden de negar atención médica durante la represión donde muchos murieron porque llegaron a los hospitales y no le fueron atendidos así que en la medida que todos los gobiernos se unan en ese clamor de presionar a Daniel Ortega y de aplicar las sanciones individuales que no afecten al pueblo pero que afecten a Ortega y a su entorno todo eso suma para realmente lograr lo que queremos al final de cuentas que son la oportunidad de ir a una reforma electoral rápida con elecciones anticipadas que nos permitan a los nicaragüenses elegir eso es lo que necesitamos para creo yo poder encontrar esa libertad y volver al camino de la democracia que necesitamos en Nicaragua a los tres les pregunto y ahora sí les ruego que sean muy breves los necesarios cambios ya veremos hacia dónde y cómo que se van a producir en Venezuela cómo van a afectar a la realidad del continente del subcontinente y de sus países Bueno el Perú en este momento es un país solidario con el dolor y el drama venezolano como consecuencia de la dictadura venezolana hoy en el Perú hemos acogido a 700 mil venezolanos que ha implicado en el en nuestro país desde el punto de vista económico también una situación que implica una atención desde el punto de vista escolar por ejemplo los colegios no estaban preparados para recibir a decenas de miles de niños venezolanos entonces es algo que debe involucrar más a la comunidad internacional creo que el presidente González ha sido sumamente claro acá no cabe negociación frente a la dictadura de Maduro lo que tiene que haber de parte de la Unión Europea tal como lo ha señalado es un apoyo firme y rápido a la acción del grupo de Lima porque el drama el dolor que viene atravesando Venezuela no resiste más ¿cómo va a afectar políticamente a los gobiernos de Ecuador o de Nicaragua? bueno en el caso ecuatoriano hablé rápidamente de las cifras de la economía y el empleo seis de cada diez ecuatorianos en condiciones de trabajar no tienen un empleo formal y han ingresado al Ecuador cerca de 300 mil venezolanos por lo tanto las condiciones de la economía ecuatoriana no son las más adecuadas para poder recibir más allá del cariño el calor la apertura la solidaridad que debemos de demostrar la solución del problema de Venezuela es necesaria no sólo por el cariño al pueblo venezolano sino por la necesidad de evitar mayor presión hacia la economía de nuestros países ¿y desencadenará cambios políticos en sus países en Nicaragua? es bien difícil yo creo que Nicaragua está en una situación sumamente complicada Daniel Ortega no está soltando el poder así nomás nosotros el problema migratorio es un problema complejo donde la mayor carga en estos momentos está en Costa Rica porque es el país vecino sin embargo el Triángulo del Norte Guatemala Honduras y El Salvador y Nicaragua se ha empezado a sumar lleva una migración que atravesando México va hacia los Estados Unidos y eso nos pone también en otra situación compleja especialmente con lo que está sucediendo en Honduras en estos momentos el encontrar refugio no va a ser fácil para los nicaragüenses hay incluso situaciones en Estados Unidos de deportación de personas que han sido perseguidas por el régimen de Ortega y llegan regresan al país y son llevadas presas América del Sur tiene problemas enormes ya con la situación venezolana o sea el poder dar cabida a tantos y tantos que van huyendo de dictadura y de un populismo que ya sabemos que es lo que aparentemente ha convencido a grandes mayorías pero que nos ha llevado al fracaso a todos yo creo que este es un momento en que necesitamos realmente del apoyo de todos los países no solamente para presionar en el caso de Nicaragua a Daniel Ortega sino de comprender que necesitamos cambiar incluso la forma de hacer política que ya no podemos hablar tan sencillo como de de las corrientes ideológicas nosotros somos liberales y por supuesto que en Nicaragua luchamos por un cambio por algo diferente pero por una forma de hacer política diferente que le devuelva a los nicaragüenses la oportunidad de poder trabajar y de tener salud y educación y de no tener que emigrar porque realmente esas dictaduras son las que nos llevan a esta migración masiva pues muchas gracias a los tres por sus intervenciones discúlpenme y les he llevado un poco a la carrera teníamos muy poco tiempo gracias al Foro Atlántico por invitarnos a su presidente Mario Vargas Llosa ha sido un honor estar aquí gracias